Estoy volviendo nada, vamos a hablar de esta canción. Al trascar, no voy a hacer. Acá van a hablar un segundo, que es el 5 de la carpeta del centro. Sí, acá van a hablar de la que mejora. Cada día en tu vida deja una lección, no son solo heridas a lo aprendes, bro. Yo, por ejemplo, aprendí muy poco lo que un chingado enseñó. Que te he buscado mucho más la razón, pues el corazón no ha querido entender. Sé que es complicado el ser humano, pero está cabrón de entender tu mujer. Yo, por mi parte, seguí derrondando en la presión, en el alcohol y que a nadie le ha contado. Se han alcoholizado, solo estoy buscando hasta el rincel. Y aunque te vas, mami, te agradezco por no vivir con un rey machinero. Que se cruzaran en mi camino y sus ojos bellos y tus pies de mí. Pero yo sé que los sueños acaban en este sueño. Solo que una noche, creo que ya esperaba que te marchara. Y que por mi parte, no hay ninguna noche en la vida con el muro. Todo marcha bien, no dejas de ser linda. Y yo debes ver, tú sigues tu camino que yo aprenderé. Encontraré lo amargo, lo que no hay en la mierda. Lo que no hay en la mierda. La vida continúa. Y yo debes ver, tú sigues tu camino que yo aprenderé. Encontraré lo amargo, lo que no hay en la mierda. Lo que no hay en la mierda. La vida es complicada como para perder. Los escribos cada que te vuelva a ver. Si quieres me llamas, que a quien me llama. Siempre habrá un lugar para darle al placer. Después de eso, cada uno por su lado. Tal vez un beso en la mesilla o qué. Tamar te han tratado. Es que es extraño que después de eso. Gracias por ver.